¡Ay, mulato! ¡Pero cómo goza la cumbia! A orillas de Macarena y el son de los tambores De la olla y la amarilla que bailan los pescadores Viene cayendo a la tarde, la luna va despertando Y recogiendo sus redes, estas cumbias van cantando Ahí viene la negra pancha, con su polla amarilla Viene bailando esta cumbia, con su polla amarilla ¿Cómo le gusta bailar? Con su polla amarilla Esta cumbia candelosa, con su polla amarilla A orillas de Macarena y el son de los tambores De la olla y la amarilla que bailan los pescadores Viene cayendo a la tarde, la luna va despertando Y recogiendo sus redes, estas cumbias van cantando Ahí viene la negra pancha, con su polla amarilla Viene bailando esta cumbia, con su polla amarilla ¿Cómo le gusta bailar? Con su polla amarilla Esta cumbia candelosa, con su polla amarilla I will please build, I will please build Solo no me Вот tier, Hide, Cumbia candelosa ¿Cómo le gusta bailar? Con su polla amarilla ¡Cumbia candelosa! Liquidcuela ya extroja de auto marilla Gracias por ver el video.